El Museo Municipal Prehispánico de Lima les da la bienvenida al programa Jugando y Aprendiendo con mi Patrimonio. Hoy realizaremos el taller Miseramio Prehispánico en plastilina, donde aprenderemos sobre la forma y estilo de algunas de las piezas arqueológicas del museo. Para la elaboración necesitaremos plastilinas de colores y un lápiz bien tajado. Una vez con nuestros materiales, podemos empezar. Pero antes, ¿te has preguntado cuáles eran las características de un ceramio en las culturas moche y lambayeque? Quizás hayas visto en museos o imágenes ceramios con una forma algo particular, que se destacan no solo por su estilo, sino también por su utilidad. Por ejemplo, muchos de sus ceramios representan rituales, personajes antropomorfos, frutos y animales locales. Muchos de estos ceramios guardan características como el uso de pico largo o gollete, asa estribo, cuerpo semiglobular, base plana y decoración recargada, conocida como horror al vacío. Lo primero que haremos será tomar uno de los tubos de plastilina del color que más te guste y ablandarlo con una mano por unos cuantos minutos. Una vez con la plastilina blanda, formamos una esfera. Luego de ello, tomamos la mitad de un tubo de plastilina y repetimos el procedimiento, hasta obtener una esfera más grande que la otra. Para el pico y el asa, utilizaremos un pedazo de plastilina, la ablandamos y la amasamos hasta darle una forma delgada. Luego cortamos las partes del pico, que debe ser más pequeña que la de la asa, y las unimos al cuerpo principal. Ahora, con un lápiz bien afilado, puedes dibujar los diseños que te gusten. Por otro lado, la cerámica de la cultura lambayeque se caracterizó por el uso de picos divergentes unidos por un asa puente sobre un cuerpo globular y el empleo de colores oscuros. Al igual que la pieza anterior, cogemos un tubo de plastilina y la amasamos. Luego formamos un cuerpo ovalado, al cual moldeamos al medio utilizando los dedos. Para los picos, moldeamos un pedazo de plastilina y lo colocamos como unos cachos en la parte superior del cerámico. Para el asa puente, utilizamos un pedazo de plastilina, la cual ablandamos y le damos una forma de tubo delgado. Moldeamos un tubo delgado para que sea la base del cerámico. Finalmente, unimos las piezas y culminamos. ¿Ves? No fue tan difícil y fue muy divertido. Gracias por acompañarnos. Volveremos pronto con más actividades. Si quieres conocer un poco más sobre el contenido educativo del Museo Municipal Prehispánico, no olvides seguir nuestras cuentas de Facebook e Instagram con el nombre Cultura para Lima.